¿Quién va a ser portero o qué? Pues tú, tú te ves con actitudes para ser portero. No, 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 no. El más gordito, el más gordito. Tú vas, tú vas, Nat, tú vas. El más gordito, el más gordito. El más gordito. ¿Quién es el más gordito de acá? ¿A Lucas? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vas a ser portero también? ¿Cómo que voy a ser portero? Yo no sé las banderas. ¡Oh, mira la animación! ¡Ahí entramos, entramos! ¡Equipo! Hashtag OneScoop en Twitter. Chicos, estoy lesionado. Mi pie está doblado. No, es que estoy con click izquierdo. No, dale click, dale click. Ah, es verdad. ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Dale un pase! ¡Bueno, bueno! Lo hizo lo de Messi. ¡Es el verdadero cachorrado! Dale, dale, sigue, sigue. Si tira por esto, corecita. Bueno. Todo callado, todo callado. Todo callado.